Bien, seguimos en EN Meridiano, nos acompaña en el día de hoy el doctor Franklin de Jesús, quien es médico cirujano, especialización en interdisciplina y uso indebido de sustancias prohibidas, y además es candidato a diputado por la circuncrición número uno del partido de la liberación dominicana, nuestro invitado en el día de hoy. Doctor, qué bueno que esté aquí con nosotros. Sí, mil gracias Edmundo, tú sabes que para mí es de gran agrado compartir este espacio contigo, y sobre todo con todos aquellos amigos televidentes que de rutina se dan cita para ver tu programa. Doctor, yo voy a aprovechar la oportunidad de tenerlo aquí para hablar sobre una situación que ahora mismo tiene el país lleno de pánico, y es el hecho de que ha habido un bloque de dengue que se le ha ido de las manos a las autoridades. Entonces yo le preguntaría, ¿esto es normal que pase o ha habido un descuido de parte de las autoridades? Bueno, realmente hay que ver, porque nadie puede en contra de las inclemencias del tiempo, nadie puede en contra de la naturaleza, y hay que ver que el nivel de educación en promedio de nuestro país no supera los seis años, está por debajo de la media de América Latina. Entonces saber de que no debe haber agua, depósitos de agua, por ejemplo en gomas muchas veces, hay que tener mucho cuidado. Entonces creo que hay una responsabilidad compartida, una responsabilidad compartida entre las autoridades, porque deben informar debidamente de que hay un brote de dengue, y también que las personas tomen las medidas adecuadas para evitar que ocurra. Es decir, yo en mi casa, particularmente el mosquito que entra a mi casa y el mosquito que es eliminado. Doctor, pero déjenme decirle por ejemplo, porque mire lo que usted dice. Bueno, el nivel de escolaridad del dominicano es de sexto grado. Hemos bajado, creo. Hay, ok, pero el tema es que es bajito. Pero esa debe de ser, digo yo, esa debe de ser parte del diagnóstico que debe hacer la autoridad para precisamente aplicar un plan de prevención. Por ejemplo, sabemos que aquí los dominicanos no le hacen caso a eso, que permite que pase tal cosa. Entonces, de manera preventiva, antes de que, entiendo yo, de que el brote, de que la epidemia sea imaginable, inmanejable, de que se le salga de las manos, no es sobre esa base que debe de pensar la autoridad para concebir un plan preventivo. Totalmente de acuerdo. Es decir, las autoridades ya debieron accionar. Muchas veces, yo recordamos cuando éramos jovencitos, habían planes de fumigación continua, es para evitar como preventivo. Entonces, lo más lógico es prever. Ahora también la población tiene que poner de su parte. Es decir, donde haya depósitos de agua y también los tanques hay que untarlos con un poco de cloro. Hay que ver. Esa es una responsabilidad compartida, pero también el gobierno debió haber utilizado una política educativa orientando a las personas sobre el peligro y las causas del dengue. Hay muchos niños que están siendo hospitalizados, muchos poniendo en riesgo la vida de los niños, sobre todo cuando le bajan todas esas plaquetas que tienen una predisposición a sangramiento importante. Entonces, el caso es grave y es para poner, hacer todas las medidas, tomar todas las medidas de lugar para evitar que casos, de que no se nos sale afuera de control. Porque ya, según tengo entendido, van más de 40 casos de fallecidos por dengue. Van de acuerdo a la información que se dio el día de hoy, van 42 y subiendo. Doctor, también existe la posibilidad de que surjan otro tipo de epidemia, malaria, ectospirosis, cólera, etcétera, etcétera. ¿Cómo manejar esto? Bueno, hay que prevenir. Por ejemplo, en el caso de la ectospirosis hay que controlar las plagas. La cantidad de ratones que tenemos en la ciudad es muy grande. Es decir, creo que cada quien de manera particular debe hacer un poco de esfuerzo. En el caso de la ectospirosis, los ratones tradicionalmente van y hacen pipí sobre la comida de los animales, los conejos, los perros. Y terminan también muchos. Por ejemplo, yo tengo un hermano que tiene una población de conejos. Más o menos tenía como 25 o 26 conejos y ya se han muerto unos 10, 12. Y es por la ectospirosis. Es como transmisión por medio del vector principal, el ratón. Es decir, en ese sentido. Ok, mi doctor, en sentido general, ¿cómo usted ve la salud de la República Dominicana? Yo creo que la educación es lo básico. Educación, voy a decir, sí, porque el que he educado tradicionalmente, que es lo que hace, que prevé. Prevé para no enfermarse. Ahora bien, hay que ver con la seguridad. La seguridad, por ejemplo, de que hasta el agua que estamos consumiendo ha sido debidamente examinada, ¿qué seguridad tenemos? Realmente no la tenemos. Entonces, hay muchas cosas que hay que mejorar. Mejorar en cierto sentido. Si uno se pone a ver quizás la calidad de ese gasto público, que vemos que, por ejemplo, simplemente recaudamos quizás un 15% que es el Producto Bruto Interno, y el gasto entonces termina siendo un 19%. Entonces, si recaudamos cerca de 17 mil millones, y realmente el gasto es de 27, de casi 22 mil millones que ocurre, tenemos que tomar prestado esa cantidad. Entonces, se supone que al gobierno no le está sobrando mucho dinero para... Para... Inversión a la educación. Inversión, en inversión, en el desarrollo, y sobre todo a las demandas de las sociedades. Es decir, un gobierno que funciona se caracteriza porque tiene quizás un liderazgo institucional importante. Si las instituciones funcionan, le dan rápida solución a los problemas. Hay funcionarios que, por ejemplo, también tienen cierto liderazgo, porque también... Pero hay una falta de liderazgo. Y también el caso de los líderes que tienen que tener conocimiento de todas las áreas del desarrollo, de tal manera de que... De todas las áreas productivas, de tal manera que haya desarrollo en todas las áreas. Eso no lo estamos viendo. Doctor, usted es candidato a diputado por la secundación número uno. Yo le pregunto, ¿qué le motiva a usted esta candidatura? Bueno, no. Realmente siempre me ha gustado la política. Para mí, por ejemplo, creo que puedo colocar un grano de arena. He estudiado en seis países diferentes. Quizás he tenido que vencer la resistencia a varios idiomas, varias culturas. Quizás la ventana a través de la cual pueda ver la vida quizás no sea mejor que la de nadie, pero quizás podría ser un poco más amplia. Yo creo que tenemos bastante a aportar. Hay que mejorar los niveles de educación de nuestro país. De nuestro país, porque es la educación la que va a impedir que nuestros fracasos puedan seguir empañando nuestro futuro. Entonces, en ese sentido, hay que ayudar al combate de lo que es los problemas de la inseguridad, la pobreza, la desigualdad social, el desempleo, que en el fondo es uno solo. Por ejemplo, aquí no se invierte en el ser humano. Aquí, tradicionalmente, si no se invierte en el ser humano, ni tampoco, por ejemplo, se protegen ciertos sectores importantes de la productividad. Aquí no se defiende, no se asiste. Aquí muchas veces se importan muchas cosas y productos que se producen aquí. Entonces, lo más importante es proteger a tu gente, proteger la industria, estimular, por ejemplo, comenzar a formar, a capacitar a las personas, darle acceso al crédito con préstamos dulces. Aquí los bancos, tradicionalmente, la mayor parte del sistema financiero es rentista. Entonces, ¿qué ocurre? Tú tienes que colocarte la camisa de tu país. Tú tienes que ayudar al desarrollo. Y la más, una forma importante es tratando de que las personas capacitarlo de tal manera de que produzcan bienes y servicios, generen riqueza, autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse de todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. El hecho de que una persona, una sola persona, se desarrolle, ese bienestar se generaliza al resto de la sociedad. Yo creo en eso, porque tú formas un microempresario y tienes acceso a tener hasta 10 empleados, por ejemplo. Las familias de todas esas familias mejoran. Entonces, hay que ir eliminando de manera progresiva, en la medida que vas capacitando, las necesidades para recibir. Es decir, el sistema clientelar es un sistema que tradicionalmente lo que somete a ser pobre la mayor parte de las personas lo esclaviza. Es como si lo colocase en una granja o en una hacienda o una pecera donde él no se da cuenta que está siendo convertido en un activo, una mercancía, porque tradicionalmente los políticos que tradicionalmente llegamos, que entre comillas no somos políticos, sino lo que nos interesa sacar los beneficios de esa inversión que se ha hecho. Entonces, eso no es política. Eso no es general bienestar en la sociedad de tal manera que pueda existir una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida. Eso es sometimiento. Eso es sometimiento y servilismo voluntario. Ahora, ¿cómo terminar con ese fanatismo es decir que no sea la razón que se imponga? Y hay que educarlas, hay que mejorar el sistema educativo. Creo que el sistema educativo no está rindiéndola, no está produciendo el perfil del ciudadano, el perfil del policía, el perfil del profesional, el perfil de los técnicos que necesitamos. Es necesario que la mayor parte, que más de un 50% de los estudiantes de nuestro país sean guiados a las necesidades del sector productivo. Doctor, perfecto. Gracias por estar aquí con nosotros. Para mí, como siempre, ha sido un inmenso placer. Imagínate encontrarte. Siempre tenemos la oportunidad de aprender algo nuevo. Así es. Algo nuevo que viene. Franklin de Jesús, doctor Franklin de Jesús, candidato a diputado por la circuncisión número uno del PLD, nuestro invitado.